El cielo duro tiempo Oye, ¿qué te pasa chico? Ya no hay nada mejor mentiré Y en tu propio distrito Dices que eres bueno, yo no me explico Pareces tu volcán, todavía estás mansito Eres una mierda, escucharon todos esos compases Una mierda el contenido, una mierda tus frases Una mierda todos tus compases Y te dieron réplica, la fama está haciendo algo que el talento no hace La fama, la fama es por la red bull Y si tan fácil es, entonces gánala tú Pero no puedes, pero no puedes, es extinto El rapero que en regionales no pasa ni filtro Oye, mira, ya tengo los planes Te voy a responder en todos los ademanes Rimaste red bull con tú Y te gritaron todos los ademanes Vas a ganar, pero agradecele a tus fanes Alemania es con fanes Y si yo soy básico, dime entre raperos Tú sobresales, tú dices que eres bueno Y en sí nada te sale Piensas que te golpeo, luego dices No se vale, no se vale, no se vale Porque soy tu profesor Te das cuenta que improviso, hermano Claro, soy mejor Te das cuenta que yo soy a más hardcore Yo no soy básico, pero que tú Básicamente mejor Básicamente mejor Pero dime, ¿lo disparas? Lo mejor no es lo mejor Ya se ha notado en tu cara Tú dices que eres bueno Me sacas putas malas Profesor, aprendí más de la calle que tu pizarra Yo no te disparo Te disparo y se encasquilla Muy bien, también puedo dispararte en la cosquilla Puede ser que te dispare y se encasquilla Pero este huevón se dispara en las bolas Como el de ocho millas Como el de ocho millas Como el de ocho millas La pistola era de mentira No me hizo ni cosquillas Pero ¿sabes qué? Igual te traté de bobo Porque te metí a la oreja Y luego te robé todo ¿Quieres robarme todo? Róbame un poco de mi talento A ver si sueltas algo bueno, bobo Mira cómo es que te incomodo Róbame un poco de mi talento Pa' que improvises en cualquier modo Quise robar tu talento Quise robar tu mensaje Y como no había nada Le dejé mi porcentaje No sé qué es lo que traje Bueno, dice los réplicas Porque estaba apagado No por tu lenguaje Tú dejaste todo tu porcentaje Pero mira cómo es que yo empiezo con mensaje Dejaste todo tu porcentaje ahorita en el silvio Pero el mío era mucho mayor Y no hubo punto de equilibrio No hubo punto de equilibrio No hubo punto de equilibrio Pues es un homo sapien Compitiendo contra un simio Y lo tiene que repetir este niño Te estoy dando una follada Como tu tío Con cariño ¿Qué tiene que ver acá mi tío? En serio maricón Por favor no seas mongolo Deja de tirar chistes bien trolos Un campeón tirando chistes El chiste se cuenta solo ¡Vamos! ¡Cuidado a usted! ¡Cuidado a usted! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Choc! 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 ¿Quiénes son los jurados? ¡Choc! ¡Cormos, sabeos y flas! ¡Ya! ¡Tu mano! ¡Ya, ya, espérate! ¡Solo los que son jurados Señalen bien fuertes sus brazos Como hombres pero humanistas! ¡Más a flames! ¡Más a flames! ¡Más a flames! ¿Qué? ¿Qué?